El principal héroe del combate naval de Iquique nació el 4 de abril de 1848 en la hacienda San Agustín de Puñual en Ningüe, cerca de Chillán, según certifica su acta de nacimiento. A los 10 años ingresó a la escuela naval. Entre 1859 y 1864 realizó su primer adiestramiento marítimo por las costas de Chile. La guerra contra España entre 1865 y 1866 fue su primera experiencia en un enfrentamiento bélico. Participó en el combate naval de Papudo y en el de Aptao. Tras dicha guerra, Pratt realizó numerosos viajes dentro y fuera del país en la corbeta Esmeralda, a bordo del cual estaban encargados de la tripulación, además de ser profesor de los nuevos guardiamarinas. En el mismo periodo realizó estudios de leyes como alumno libre, titulándose en 1875. A fines de 1878, Arturo Pratt cumplió una misión de inteligencia en Montevideo, Uruguay, encargada por el gobierno de Federico Errazo del Sañarto. Regresó al paraíso en 1879, en febrero de ese mes, y el 29 de marzo zarpó hacia Antofagasta, que estaba ocupada por las tropas chilenas, y de ahí siguió hacia Iquique, en el brindado blanco. Fue el encargado de comunicar a las autoridades peruanas la declaración de guerra y de que se bloquearía el puerto, la haría que realizó el 5 de abril de 1879. Su muerte en el combate naval de Iquique, el 29 de mayo de 1879, los convirtió en un héroe nacional y en todo a una leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!